Vamos a revisar ahora otras informaciones. En este caso, la Liga Árabe anunció el apoyo a todas las iniciativas internacionales y nacionales que se pongan en marcha contra el Estado Islámico. El pueblo sirio considera que esta decisión va en apoyo a los planes intervencionistas de Estados Unidos en ese país. Los sirios denuncian que el organismo regional actúa siguiendo órdenes de Washington y que dejó de apoyar a los terroristas que destruyen a Siria después de que la Casa Blanca les declaró la guerra para justificar su intervención en Siria. Los sirios denuncian que el organismo regional actúa siguiendo órdenes de Washington. Y que dejó de apoyar a los terroristas que destruyen a Siria después de que la Casa Blanca les declaró la guerra para justificar su intervención en Siria. Los ciudadanos critican que la Liga Árabe siempre se opuso a la ofensiva oficial contra el terrorismo que azota a Siria. Condenan el doble rasero árabe internacional y refrendan su respaldo al ejército de cara a los planes de invadir a su país. La Liga Árabe es la que respalda el terrorismo. La gran mayoría de sus integrantes son los que patrocinan y financian el terrorismo. De modo que no creemos que van a luchar contra el terrorismo y no confiamos en su última decisión. Lo que ocurre es una maniobra estadounidense con el fin de utilizar a los estados árabes para cumplir sus planes contra la región lamentablemente. Los soldados heridos en los combates materializan la firmeza del ejército nacional de cara a las bandas mercenarias y sus patrocinadores. Desea recuperarse pronto para continuar su deber en defensa de la patria. Nuestra misión es defender al pueblo, una tarea que afirmamos cumplir a pesar de todas las dificultades y presiones. No dejaremos de luchar hasta despejar el país de los terroristas y hasta salvar a los ciudadanos atrapados que sufren el hambre, la tortura y la humillación. El paralelo con la acción militar contra el terrorismo sigue en marcha la reconciliación nacional. Una labor conjunta que consolida aún más el frente interno ante los planes de Washington y sus aliados de rendir a Siria. Que se llama la Núz Tele Sur, Damasco, Siria.